El personaje interpretado hoy por Steve McQueen es un tipo al que le gusta jugar. El parchiso hace tiempo que se le quedó pequeño y ya que hay que meterse en harina, ¿por qué no hacerlo a lo grande como, por ejemplo, jugar con el sistema? Y aún así, le va a quedar tiempo para seducir a una deslumbrante Faye Dunaway. Verán hoy a dos personajes acostumbrados a salirse con la suya, pero al final uno tiene que perder porque por muy bien que se caigan, el gato no deja de ser un depredador y el ratón una presa muy apetecible. Hoy vamos a comprobar cómo el cazador acaba siendo cazado, pero no les vamos a desvelar quién de los dos protagonistas de la película es el depredador y quién la presa. Para comentar el caso de Thomas Crown, nos acompaña hoy Oliver Garbín, del Cine Club Mariano de Talabra de la Reina. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué te gusta más, ser depredador o presa? Es que esto, como es muy raro, que no se sabe porque... Es que es un poco ambiguo todo, ¿verdad? Lo que vamos a ver. ¿Qué es o qué no es? Pues ya lo iremos descubriendo. Es una de las gracias de la película. ¿Verdad, José Luis Pozo? Pues sí, ven, sí, ven, sí. Pues sí, es una película, sobre todo lo más ambiguo yo creo que es el final, ¿no? Sí. Ahí lo dejamos en el método, ¿no? Ahí lo dejamos, sí. Lo dejamos. Sí, sí, así se animan y hasta el final están. Luis Fernández René, guionista y director de cine. ¿Tú hubieras atrevido tú con este guión? Sí, muy atractivo. Yo creo que es una historia que al final tiene de todo. Bueno, ¿por qué nos tenemos que quedar a verla, Oliver? Vamos a dar más razones. Pues, mira, una película que la protagonista femenina no aparece hasta el minuto 30, ya dice muchas cosas del argumento. Con lo cual, quiere decir que nos va a tener en tensión prácticamente toda la película y que tiene una historia potente, un hilo conductor muy potente y seguramente sea de estas películas que se te pase en estos 100 minutos volando. Con lo cual, ya solo por eso hay que verla. Tensión a tope y una película muy fácil de ver y atractiva, muy ágil, muy ágil. Claro, y luego, sí, encima, la protagonista femenina es Faye Dunaway. Todo lo mejora. Pues claro. ¿Para qué decir más? Siempre. Y ahí en medio está la relación de la pareja, que es muy intensa. Casi se puede decir que hay dos películas en una. Por un lado es, bueno, no vamos a decir nada de la peli, pero tanto lo intenso que puede ser la primera parte donde no está Faye Dunaway, como a partir del momento que aparece y la relación, el choque de dos monstruos del cine, como son De Niro, viva, salida ahora, como son Steve McQueen, Steve McQueen y Faye Dunaway, que están en estado de gracia. Están ahora en su momento álgido, yo creo. Sí. Están fantásticos los dos. Y luego el gerguión, yo creo que este guión doble, ¿no? Estas dos, porque parece que están contando dos cosas distintas, que se van enhebrando una con otra. Está muy bien, muy bien, muy bien. Y luego la fotografía tiene cosas, vamos, la forma de contarlo, que tiene mucho de... No sé cómo decirlo, es de la época, ¿no? Hay muchas imágenes en cuadros, quizás es un poco sobrecargado en algunos momentos, pero creo que es bastante difícil de hacerlo y queda muy bien, queda muy bien. Queda muy bien. Bueno, paso del testigo. Pues hay un argumento fundamental para esta película, era la preferida de Steve McQueen, por algo será. Quedó bien en pantalla él. Sí, sí, sí. Es que solía quedar bien en pantalla, todavía no lo he visto mal en ninguna película. No, no lo he llegado a ver mal. No ha tenido un mal día. Bueno, pues vamos a comprobarlo, lo bellos que están los dos. Y lo interesante que es el guión de esta película y también su realización, de la que luego hablaremos. Hasta luego. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver el caso de Thomas Crown, una película del año 1968, en la que al principio hemos hablado sobre todo de Steve McQueen y de Faye Dunaway, porque son como dos volcanes en erupción en esta película. Más tienen mucha química. La quería, no la quería. Claro, ahí nos quedamos con ese final. La quería o no. Muy ambiguo. Sí, lo deja abierto. Podemos poner nosotros el final, si queremos. Es un poco Romeo y Julieta, ¿no? Es el amor imposible, porque son enemigos profesionalmente, pero yo creo que sí la quería. El final abierto ahí es un acierto, yo creo, ¿verdad? Dejarlo en esa ambigüedad. Es muy difícil de llegar, pero tiene que quedar abierto, porque... No tiene otro, es verdad. Es que este tipo de género... Yo no sé el remake de esta película, si termina igual, pero yo creo que es muy difícil que después de los años 70 un estudio permita un final así. Es muy difícil que un estudio no resuelva una trama romántica. Pero en esta época se podía hacer, era una época muy creativa, lo que mencionaba José Chu, que se jugaba con la fotografía, con el montaje, se ponían varios cuadros. Varios, hasta 6 o 7, ¿no? Vimos una que pasaba eso hace poco, que era de Robert Wise, esta de Andrómeda. La amenaza de Andrómeda también es en la misma época parecida, pero en esta están más trabajadas, yo creo, porque en La amenaza de Andrómeda era simplemente tres líneas. Es como el montaje está más conseguido. Tiene más significado cada imagen. Tiene más alegría, incluso los marcos se corren, se van, es más alegre, tenemos... Aunque yo no sé qué os parece a vosotros, ¿no puede llegar a ser un poco lioso? ¿No te puede confundir un poco cuando a veces aparece tanto...? Pero lo busca también, ¿no? Un poco la intención. Tu arreo de directo. Tan parceladas... El problema sería ver las mensajes originales y estar hablando durante los cuadros, porque tienes que estar mirando todos los cuadros y leyendo. No, yo creo que sí que lo busca, ¿no? El que la cantidad de cosas que pasan en toda la película a la vez, pues llega a la subdivisión de la pantalla. Y sí que es cierto que está muy bien pensado, ¿no? Porque no son imágenes aleatorias, sino que cada imagen lleva su propio significado en el argumento. El montón de cuadros que se van uniendo en uno es un poco como el plan, ¿no? Porque el plan es un montón de cuadros de contactos que luego se van a unir en el banco, ¿no? Claro, los señores estos que van haciendo los cuatro que participan en el robo, y luego no vuelven a aparecer nunca jamás. Bueno, salvo... En el momento que... Cuando cogen al del coche, claro. Sí. Que es el único, además, que nos presentan... Sí. Es en su vida familiar. No, desde un inicio el único que vemos cómo se reúne con Thomas Crown, el que no vemos, pero claro, es que luego va a ser una pieza clave para el desarrollo de la historia. Es un puño. El director quiso traducir visualmente el puzzle de la trama del golpe. Sí, pero muy bien, muy, muy, muy rápida, muy rápida, ¿no? Luego se ralentiza con la historia paralela, ¿verdad? Y a mí me gusta empezar muchas veces cuentan las historias, ¿no? Aquello de vamos a presentar a los personajes. No hay que presentar a los personajes, tienen que pasar cosas y ya está, que es lo que te va a mantener a ti tenso y con atención. Y aquí ya empieza sucediendo, ¿no? Cuando entra, ya está pasando, ya le están convocando para el robo con la primera escena y entra en una habitación de un hotel, hay un señor detrás de unas luces y ya te está diciendo lo que lo va a hacer y con lo cual ya te mete directamente en la acción. Qué presentación de personaje que se le ve. No existe, que es como muchas veces debe hacer, que hay películas que empiezan y empieza a ver la vida al personaje y se entretienen demasiado y hay que ir quizás más al argumento como esta, ¿no? Bueno, sí que los presentan realmente, ¿eh? Con un gesto. Pero, sí, pero son muy impactantes las dos, sobre todo la de Steve McQueen cuando aparece. Sí, porque la de ella es muy lineal hasta que aparece enfrente de Steve McQueen. Cuando se pone enfrente de Steve McQueen, yo creo que el personaje de ella es... Es muy lineal, pero ella cuando la ves aparecer a Faye Danaway con ese vestuario, esa estética, dices, o sea, que va a pasar algo. Esta no es una detective normal. Cada dos por tres se cambia de vestido, igual aparecen 30 vestizos o 40. Algunas de colegiala, ¿no? Con lo grandota que es, yo no sé, y le quedan muy bien a algunos, ¿no? Es que es demasiado, a mí me parece demasiado rotunda Faye Danaway, para llevar faldita corta y leotarlas. En 1968, es que era la moda. Pero es tan poco, cuando se veían al principio, cuando baja del avión, ¿no? Me parecía muy cursi y luego ya ves que es una detective que va a investigar realmente lo que está sucediendo allí. Una detective, pero del lado oscuro. Claro. Bueno, con métodos muy ortodoxos. Eso dicen, cuando ya no sabemos qué hacer, la llamamos a ella, ¿no? Ya, cómo tiene que ser la cosa. Bueno, hablabais de la cuestión estética de la película, ¿no? Como, por ejemplo, la parcelación de la imagen con varias escenas. También hay, no sé si lo habréis visto, hay una especie de... Los fundidos, como buena hija de los años 60, esta película no suena negro. Sí, sí. Suena colores. Sí, sí. Algunos hacía colores. Sí, sí, músicos. Es músico-dédico, sí. Es músico-dédico, sí. Es músico-dédico de los 60, sí, es verdad. Mucho amarillo, mucho... He oído recordar la cena de sauna y, claro, pero sí, sí, yo creo que amarillo. Más cosas que también son típicas de la realización de estos años, esos primeros planos. Que apabullan, ¿eh? Que apabullan, ¿eh? Dios mío. Sí, pero claro, como están tan guapos los dos. Y que se mantienen. Porque hoy en día no se mantiene un primer plano tanto, es complicado. Es que estamos hablando de, probablemente en la época más creativa, bueno, no es la más creativa, porque está claro que en los años 40, los años 30, probablemente los avances fueron mucho más rápidos. Pero en una época con mucha libertad y donde se valoraba mucho la vanguardia. Ahora quizá la vanguardia es un poco más técnica. Es tecnológica, sí. La vanguardia es tecnológica. Un poco más de efecto especial, de fotografía. La banda sonora, fíjate qué diferencia. Si hicieran esta película hoy en día, incluso no hay más. Una canción, una pegadiza. Ganadora de Oscar. Has introducido el tema a la banda sonora porque es importante en esta película. Una canción muy conocida, Windmills in your mind, ¿no? In your mind, esto. Es una canción muy célebre de un compositor francés, el mismo de Los Paraguas. Michel, ¿no recuerdo el apellido? Uno de Los Paraguas de Echeburgo. Se fue de vacaciones para componer. Se fue de vacaciones nada más terminar el rodaje para componer y volvió con la idea. Hablábamos al principio, cuando presentábamos la película, y creo recordar que lo decías tú, que había como dos guiones. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Estáis de acuerdo? Dos historias en paralelo. Más que dos guiones, dos historias, ¿no? Es que es muy cohesivo. Estábamos comentando el puzzle, ¿no? El puzzle de imágenes. Tú estabas comentando la presentación de los personajes tan sutil. Yo creo que la peli es un juego. El juego del gato y el ratón. Y el guionista juega un poco con el espectador dosificando la información para que solo sepas lo que necesitas saber para mantener la intriga en cada momento. Y a veces compensa con el lujo, el glamour, etc. Pero yo creo que está muy bien traducido a la pantalla la intención del guión. y está al mismo tiempo muy bien actuado para que haya siempre ese juego entre ellos, esa ambigüedad entre la atracción. ¿Y estará fingiendo la relación todavía? ¿O ya hemos pasado a un nivel...? Lo que puede estar un poco más flojo es la conexión de las dos historias, porque cómo llega a la conclusión de que él es el ladrón y tal, no está muy bien argumentado, yo creo. Vamos, que son muchas casualidades o mucha intuición femenina, podríamos decir. Sí, porque verán cuánto dice, este. Eso, ahí hace un poco de... Es que hay una cosa buena, que es que cuando aparece ella, le muestra directamente su intención, que es, te voy a pillar y sé que has sido tú. Y eso es bueno, pero luego a la vez, pues claro, lo tienes que mantener durante 40 o 50 minutos, después de haberlo dicho. Y entonces la película, claro, empieza muy bien manteniendo esa estructura, ¿no?, de una primera media hora en la que va a hablar de robos, y en la que te explica un robo, y luego en la que ya empiezas a deducir claramente que es un hombre rico, que no sabemos por qué, pero en el cine atraen mucho a las personas multimillonarias. Bueno, en la realidad real. Bueno, pero en las películas de cine siempre ha funcionado. Es muy real en los chicos, y viceversa. Pero es que luego, es muy real, la vida real no conocemos a este tipo de gente. Ya, porque... Y en el cine siempre como que nos gusta verlo. Nos gusta ver un tío que tiene tanta pasta, que ya se permite hacer... Es verdad que se duce, yo creo que es parte de la... Y fíjate si es frívolo, pero nos seduce, y lo queremos ver. Bueno, pero... Es muy inteligente. El guión está muy bien. Sí, es un hombre muy inteligente, eso sí que es el personaje inteligente, como ella. Y ella también. Y eso, el guión lo hace muy bien, porque uno va viendo en el otro lo grande que es, paralelamente. Se van admirando, se van admirando cada vez más. Mantener esa tensión entre los dos, porque podría haberse comido uno al otro, y sin embargo mantener las dos imágenes y que los dos actores hayan estado a la altura, y que queden paralelos, porque tú al final dices, hay alguno que lo ha hecho mejor, no, no, es que quedan paralelos perfectamente los dos. Esta es una película, además, para los fans de Steve McQueen y Faith Dunaway, porque desbordan carisma. Además, tienen una química increíble. Curiosamente, ninguno era primera opción. ¿Quién pensáis, a ver, viendo Polo, el coche, el buggy en la playa, avioneta, ¿quién se os ocurre? ¿Qué personaje se os ocurre? Por mi manera, sería mayor. ¿No os ocurre ningún personaje, así es, de espionaje, de intriga? Sean Connery. Sean Connery, era la primera opción. Sí, no hubiera quedado mal, ¿eh? No hubiera quedado mal, ¿eh? Seguro que no hubiera quedado mal. No, lo hubiera hecho bien. Es distinto, un prototipo de hombre totalmente distinto, pero sí, lo hubiera... Y para ella, a ver, que... Eva María Santa. Eva María Santa. Ajá. ¿De qué año es la de Con la muerte de los talones, el 60? El año 50 y muchos, ¿no? Eso no lo hizo finalmente porque les parecía un poco mayor para Steve McQueen. Fíjate, a mí me ha venido a la cabeza esta otra, que es un tete a tete también, pero con Mike Rourke, que es de... Esta del borracho, ¿eh? La película del borracho, de Valfrey. Sí, que ella ya está decrépita totalmente, pero le hace... Vamos, son otros dos monstruos enfrentados uno a otro, ¿no? Pero ahí, en vez de ser increscendo, es totalmente caído en los infiernos, ¿no? Es la inversa, es una película inversa. Y es de, bueno, diez años o doce después, quizás. Pues se complementan, el que los vio a los dos juntos le dijo, estos son. Porque se complementan, perfecto, ¿eh? Era lo más difícil. Tiene una vía tan rotunda, ¿verdad? Sí, Dana White. Es impresionante, ¿verdad? Pues sí, ella aparece en el remake también. Aparece haciendo otro personaje luego en el remake. El remake del año 1999, pero que tiene que ver poco, pierde un poco el espíritu de esta primera. ¿Fuerte? Sí, sí. ¿Qué ha dicho yo? ¿Cómo estás tan fuerte? También partiendo del hecho de que Pierce Brosnan no tiene nada que ver con Steve McQueen. Yo creo que es el estudio también, es que no tenía nada que aportar aparte del glamour. Y el glamour no es el mismo. En los años 60 es mucho más atractivo que en los años 90. El que lo haría bien igual sería Daniel Craig, que de parte se parece al otro 007, se parece un poquillo. De los actores cinematográficos actuales, yo creo que es el que más se puede acercar al carisma y al tipo de hombre de Steve McQueen. Sí, sí, que tiene de todo. No, es el crowd también un poco, ¿no? Ese tipo de hombre. Steve McQueen nunca había hecho. Es menos interesante, yo creo. Es más lineal. Bueno, si era para ti, José Chima. A mí me parece muy interesante. Pero que Steve McQueen no era el prototipo, no daba el perfil para ese personaje porque no era alguien que había hecho una carrera haciendo papeles de traje y corbata, no era Paul Newman. Era mucho más el perfil deportivo, de cowboy. O sea, para él fue estirar su rango un poquito. ¿Qué personaje hace con Jevison también, el rey del juego? ¿No es un tipo así parecido? Claro, que sí, que iba a dirigir Pequimpa. Y al final la hizo. ¿El rey del juego lo iba a hacer Pequimpa? Es en la que sale Edward G. Robinson, ¿no? Es la partida de cartas. Creo que se llama, de Cincinnati Kid. Creo, creo. Es anterior, pero es un personaje parecido, ¿no? Es que Steve McQueen es de estos actores, que le des el papel que le des, lo hace suyo. No era un camaleón. Él aportaba mucho al personaje que estaba en texto. Es cierto, porque al final, será la sensación de estar viendo a Steve McQueen. Sí, es verdad. Es que además, lo que digo, es que a cada personaje, pero en concreto estos dos es que le ves y es que da todo el perfil y te explica todo. Tiene mucho atractivo de por sí, el solo, ¿no? Entonces eso... Pero no es un... Lo que pasa como a Cary Grant, ¿no? Que pesa a Cary Grant en las películas, ¿eh? Entonces parece que todos los tipos de esos son Cary Grant, ¿no? Pero no es el clásico perfil del actor studio que... No estoy estudiando en el actor studio. ¿Stick McQueen? No, no es el actor, es de... Estudian dos academias relevantes, pero no es el actor. ¿Seguro? Yo curaría... Aparece con Paul Newman... En el Colo Soñamos. No, bueno, sí, bueno, aparte, pero una de las primeras apariciones de Steve McQueen en el cine es en una película de Robert Wise, con Paul Newman, la del boxeador, marcado por el odio. Ah, sí, ¿sale ahí? Aparece, sí, aparece al principio de la película... ¿La de Rocky Marciano? ¿La vida de Rocky Marciano? Sí, sale como... ¿Sabes Tim McQueen? Sí, muy jovencito al principio, la película. Que en ese punto de su carrera estuviera Paul Newman ya protagonizando y era haciendo un papel y cuando llegan al Colo Soñamos hubiera una discusión de abogados legendarias de las historias de Hollywood para ver qué nombre iba primero y acabaron, como se leía, de izquierda a derecha, acabó uno de ellos a la izquierda para que se leyera primero, pero más abajo y el otro a la derecha, pero un poquito más arriba. Y si veis el Colo Soñamos... Pero tiene menos papel Steve McQueen en el Colo Soñamos que Paul Newman, mucho menos. Es curiosísimo porque parece que es un error, están descuadrados. Y tiene su explicación por eso, por el ego de las estrellas. Una negociación de las legendarias. Y luego se llevaron muy bien en set. Es el año 81, puede ser el Colo Soñamos. No, no, el 75 o 76 era el Colo Soñamos. No, ¿y cuándo mueres Steve McQueen? ¿En 80? Pues moriría poco después. ¿Pero es de Junior? Muy joven, Steve McQueen murió bastante joven. No, 50 años. 50 años tendría más o menos. Pues muy joven. Sí, joven, pero empezaba bastante tarde a hacer películas. Sigue recaudando. No hay tantas películas que sigan recaudando. Cada vez que se emite, esta película sigue recaudando. No en sala, pero es un clásico. Entonces, ¿cuántas películas hay que se sigan emitiendo todos los años, universalmente? Pero en España no se emite tantas veces. No es de las que más se emita en España. Se ve en Estados Unidos. ¿Me habíamos emitido? Sí, pero no es lo habitual en España. Yo estuve que ir a verla la primera vez. Porque en España se ha tenido un costumbre de ver cine clásico. Bueno, es verdad que en la lista de películas de Steve McQueen, pues, curiosamente aquí, no es de las más conocidas. No es de las más conocidas, pero... Steve McQueen, La huida, La evasión, El colosón llamas, bueno, muchas, ¿no? De Steve McQueen, pero esta no está de las primeras. Vamos, yo ya digo que la primera vez que la vi, que fue después de que estrenaran la otra, o sea, por el año 2000 o 2003, fui a Drede a verla. Y me costó encontrarla. Vamos a hablar, si os parece un poquito, de atracos en el cine. ¿Eh? Atracos en el cine, películas de atracos. La huida, por ejemplo, ¿no? La huida, sí, es un atraco. También protagonizada por Steve McQueen, que es la película. Pero es un banco, es un banco así como el estilo oeste, el atraco de La huida. Es que es un atraco espectacular. Más sofisticado, más de guante blanco. Sí, sí, más de fiesta. A mí esta que me recordaba, no sé por qué, la de Ocean's Eleven. También en el aire de organizar el atraco. Sí, es el Germen. No, pero, o sea, en Seleven es una película del grupo de Sinatra. Sí. Y el grupo de Sinatra, el grupo de Sinatra. Y el grupo de Sinatra, el grupo de Sinatra. Sí, es de la película, es de él. Pero estéticamente, desde el punto de vista estético cinematográfico, el glamour, el estilo, la música, todo, es herencia directa. Ocean's Eleven. ¿Cómo va administrando la información? Que son tipos que roban, no por necesidad. Sí, sí. ¿No? No roban por necesidad. Roban por diversión. Él es el único que roba por diversión. Los otros les pagan, ¿eh? Pero él es el cerebro de... Es un tipo que está aburrido y, además, que quiere jugar con el sistema. Lo dice en un momento, ¿no? Con el sistema. Es el denominador común, yo creo. La inteligencia del personaje y la motivación del personaje para robar. Y es lo atractivo. Claro, consigue que no te caiga, o sea, no te caiga mal. No te caiga mal. Claro, de hecho, cae bien, ¿no? A ver, ¿qué le vas a decir? Más bien todo día. Pero este señor, el dinero no le importa, en el fondo. No solo cae bien, sino yo estoy seguro, el 90% del público invierte más en él y en que él, el que no le capturen, que en ella. En general invierten en que la relación funcione, pero... Eso es que no le pille a ella o que ella, al final, le sea su cómplice. Claro, porque ahí todos tenemos claro que ella va a denunciar. O sea, ella va a seguir del lado de la policía, ¿no? Pero igual que él va a seguir robando. O sea, es que son dos choques de trenes. Son dos choques de trenes. Claro. Bueno, ella no es que esté del lado de la policía, es que son iguales los dos. Ella lo hace también porque gana mucho dinero, confiesa, el 10%, claro. De 2.300 millones, ¿no? ¿O cuánto es? No, 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Se la ha puesto muy bien dado ahí. Se me ha ido la pata. Estaba pensando ahora en banque y tal. Bueno, el director es Norman Yewison. Ya hemos visto alguna película suya en el callejón. Hemos visto unas cuantas. En el calor de la noche. En la película había ganado el Oscar. ¿Cuándo hace esta? En el calor de la noche del año 67. Muy buena película, ¿eh? No, no, no ganó el Oscar. Ganó el Oscar, yo creo, el policía. El policía es el que ganó el Oscar. No es Oscar la mejor película. Estoy visto con muchas o diez películas. No, no, no muchas. El Sidney Potion no el otro. Es este, el de Yuma. Sí, sí. Ahora no me va. Rod Stager. Sí. Rod Stager es el que se lleva el Oscar. No es Oscar la mejor película. Es el que hace de poli de ese pueblo de a la baja. Pero es un peliculón, es un peliculón. Sí. Estoy dudando si se lleva el Oscar la mejor película, ¿eh? También en el calor de la noche. Ha estado nominado por lo menos tres veces. El violinista del tejado también ha estado nominado en el año 1971. Con Popol. Con Popol. Magnífico Popol. Tiene otra versión de Galileo, musical, por cierto. Muy buena, de Cavani. La de Cavani no es, no me acuerdo cómo se llama el director. Hemos visto también en el callejón Jesucristo Superstar del año 73, también dirigida por Yewison. Luego hizo Hechizo de Luna en 1981. También estuvo nominada. Ganadora de Óscar a guión. Hechizo de Luna con Cher. Y Nicolas Cage. Buena película, buen guión. Sí, un director interesante. No hizo muchas películas, es verdad. Pero bueno, tiene bastantes buenas películas en su haber. De nuestro paquete de buenos directores. Vamos a meterlo al saco de los buenos directores. Algunos tenemos que dejarlos fuera. No, pero este vamos a meterlo en el saco de los buenos. Le ponemos una estrella. No lo vamos a tirar por la borda. Bueno, os ya pedías secuencia o escenas. Oliver. Pues mira, a mí me venía una... La imagen que se me queda de la película es cuando quedan diez minutitos por al final y estamos en esa tensión que no sabemos si la quieres y no la quieres, si se va a ir. ¿Cómo va a acabar esto? Porque tiene que tener un final brillante, película brillante, final brillante. Y en el momento que están en esa sauna rojiza y amarillenta, le desafía. Y es cuando le dice, ¿qué vas a hacer? Vente conmigo. Abandona a la policía. Y ella le dice, bueno, puedes hacer un pacto con la policía. Puedes negociar porque quizás... Y dice, llama, llama al policía. Y en cuanto le saca un teléfono de la sauna y en ese momento llama al policía y dice, no, no, ¿qué vamos a pactar? Este va a la cárcel en cuanto lo cojamos y tal. Y la siguiente imagen es cuando aparece el bólido en la playa y él solo dentro de la playa y aparece entre dos aguas. Y a mí me parece de estas imágenes del cine en las que está dando el significado pleno, porque él no sabe, está metido en un berenjenal y tiene un agua a un lado y el otro a otro lado, con lo cual aparentemente no puede salir de ahí, ¿no? En cuanto se abre plano ya vemos como el coche va saliendo de la dosa, pero es el significado, ¿no? Las películas que ves una imagen y es que te está transmitiendo con una imagen de dos segundos el significado total. A mí me gusta mucho como lo hacen ahí el guión. Y ese coche que es una imagen de la vida, del peligro de su vida, ¿no? ¿Verdad? El día que es peligroso y por esas minas es ese cacharro, ¿verdad? Van a taos, por lo menos. Tienes la sensación de que van a empezar a dar vueltas de campana, ¿verdad? Se aterriza casi con una rueda. Ah, qué bonito, ¿eh? El vuelo así. El vuelo sin moto. ¿Cómo despega un avión de esos? ¿Se está preguntando cómo es? Ah, ¿qué me lo pregunta? Una con otro avión que lo suelta en el aire, otra avioneta y hay aeródromos que lo hacen como un tirachinas. Ah, yo me he imaginado algo así que tenía que ser como... La otra sería como las barcacetas que le hacen que subas en el paracaídas por la playa, ¿no? Hasta que coge un poco de... Pesará 300 kilos, pesará ese cacharro. 200 y pico, poco tiene que pesar. Hay que probarlo. Esa escena es una demostración de que no tiene miedo a nada. No, no, no. No tiene miedo a nada. Una victoria a la del avión. Esa, la del avión y la del coche, ¿eh? A mí me parece mucho más peligroso ir a esa leche por las dunas que... Bueno, me has dejado la de la ajedrez que me parece magnífica. No creo que nunca sea una cosa tan egóptica como esa partida. No imagino yo a Kasparov y a Carpó. Como en esa partida, nunca los vi así. Pensando, bueno, lo voy a decir, cuando coges el rey en algo, en el contrincante. Es larga, ¿eh? Sí, sí, es larga, es larga. Parece que se vayan a lanzar unos sobre los otros mucho antes. No termina de tal manera la partida. Ninguno tumba al rey, ¿no? Acaba como espera todo el mundo, pero un poco tarde. No vamos a ir por ahí. Esa es la que me ha estado mostrando. Bueno, esa haría, hay otras, pero... Con una ya vale. Venga. Es arriesgada esa... Sí, sí. Esa diferencia, ¿eh? De los planos mantenidos, de muchos silencios... Bueno, yo me quedo... Vamos todos en la misma línea. Yo, con lo que me quedo de esta película, es cómo traducen visualmente, que es lo que tú has explicado, de qué va realmente la historia, que es el juego entre ellos dos. Y está en la partida de ajedrez, está en lo que acabas de explicar, cuando él está en pleno dilema, y está muy bien traducido lo que hemos hablado antes, el puzzle, con esos montajes combinados de varios cuadros dentro de la pantalla. Entonces, yo me voy a quedar con eso como vanguardia, como esfuerzo de realización, de contar una historia visualmente. Bueno, muy bien. Sí, les llevaría los suyos, ¿eh? Los cuadraditos... La escena del beso... El beso, ¿cuánto puede durar? Un minuto, una cosa así. Tardaron ocho horas durante varios días. ¿Ocho horas? Pues igual hubo hasta más. Que supe saber. Que contar. No sé, bueno, en fin, las cosas que tiene el cine. Y 400 vasos de agua como estos que hay que poner. Sí, por lo menos. Imagino que estarían ahí la mujer y el marido, las parejas respectivas ahí las ocho horas en plató. ¿Con quién estaba casado él y ella? Él con... La protagonista de La huida. Bueno, después, sí, en principio. Sí, ella era la esposa de Robert Evans, presidente de Paramount. Y en La huida... Sí. Tuve una aventura con... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí no recuerdo. Ale Macro. Ale Macro. Sí, Ale Macro. La mujer de Steve McQueen. Joder. Sí. Bueno, nos tenemos que ir... ¿Ya? Bueno, estima, que termino. Pero volvemos al Callejo de las Maravillas la próxima semana. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!